Es palabra del Señor En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visites la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor